Bien, vamos a ver el TC de tórax y cómo se realiza un TAC de tórax, ¿no es cierto?, en la plataforma del Scanner, del Siemens, ya, bueno, ahí está la plataforma, ¿no es cierto?, el registro del paciente, ¿no?, y este es un paciente que se va a realizar un TAC de tórax con y sin contraste, ¿ya? Bueno, el protocolo, ¿no es cierto?, que usted ya se lo tiene que haber pasado, Germán, es con respecto al formato que tiene que tener el paciente, ¿no es cierto?, sobre la encuesta social o medio de contraste, que tiene que tenerla completa y el permiso, ¿no es cierto?, con respecto al, conscientemente informado, con respecto al medio de contraste que ustedes tienen que explicarle al paciente, ¿no es cierto?, lo que se va a realizar. O sea, generalmente al paciente uno le dice al paciente qué examen se va a realizar, que es un TAC de tórax con contraste y, generalmente, uno le interroga al paciente cuál es el motivo del, del, que se va a realizar el examen, ¿ya? Generalmente los médicos nos ponen muchas cosas en la orden y hacer la encuesta, ¿no es cierto?, con respecto a si es alérgica, si es dramática y si se ha realizado otras veces exámenes con medio de contraste, va a ser yo. Eso es importante, antes de ingresar al paciente al, 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 al servicio, o sea, al, al equipo. Bien, una vez que ya se conversó con el paciente, se acuesta en la camilla, ¿no es cierto?, y, eh, empezamos a realizar este examen de tórax. Una vez que pica al paciente, que se va a hacer una fase simple, ¿no es cierto?, un recorrido simple, sin contraste, una fase con contraste, en el caso un TAC de tórax. Bueno, está ingresado al paciente. Vamos a adelantar un poquito esta parte, ustedes ya la han visto. Interesa ver, eh, que vean la parte del, del protocolo que es un ente tal. Bueno, ahí ya se puso el protocolo, se fijan, TAC de tórax con contraste, el estudio de TAC de tórax y, una vez ingresado al paciente, se fijan, el protocolo ya está hecho, ya, ya, la posición del paciente, en este caso un adulto. El API, ¿no es cierto?, es la, eh, la, eh, es la voz que está grabada, en la cual le hace, tome aire, aguante, y hace el recorrido al equipo. ¿Ya?, bien. Ahí se le va a tórax con contraste, se fijan. Se le va a tórax con contraste, ahí está, tórax rutina que es sin contraste. Y luego, el movimiento de la camilla, que es el año caudal, el protocolo está hecho, y lo que hace de uno cargar el protocolo. Ahí se empieza a cargar y aparece el, la plataforma es bastante intuitiva, aparece el pulso iniciar. Entonces, avanza la fase, el topograma. Un retardo de 5 segundos, y ahí aparece el topograma, y un TAC de tórax. Se fijan que el FOT es bastante amplio, casi del mentón del paciente, ¿no es cierto?, al nivel de C1, C2, se fijan, hasta, digamos, hasta las crestiliacas. ¿Ya? El topograma. Bueno, y acá, en lo rosadito ahí, cuadrado, es el FOT, y uno empieza a delinear lo que vamos a realizar en la parte, en el recorrido, que es el barrio que se hace del tórax. Generalmente, de la parte superior, de C3, C4, más o menos, hasta la parte superior de los riñones. O hasta las glándulas subarrenales. Realmente, los protocolos dicen que de los vértices pulmonares, ¿no es cierto?, hasta la base de los pulmones, pero no, fíjense que el pulmón llega hasta acá. ¿Se fijan? El lado derecho, se mete por detrás, ¿no es cierto?, del hígado, se llega al zumbo del pulmón, y acá está detrás, ¿no es cierto?, del vaso, ahí se alcanza a ver. Bien. Y uno planifica el FOC de lo que va a recorrer. Generalmente, yo la dejo hasta L2, L3, más o menos, L2, ¿se fijan?, el barrio. Ahí está la reconstrucción, que está en azulito, lo que se hace después de la adquisición, que son, que se hacen en forma automática. Torra Mediastino, Torra Mediastino, Torra Mediastino, y el otro Torra Volumen. Y uno empieza, puede esto planificarlo al momento, o sea, antes de iniciar el barrio, uno lo puede planificar. Es un corte de 4 milímetros, fíjense que la adquisición que está haciendo, son los 64 canales por 0,6, o sea, está usando todos los canales, todos los cerámicos. Y uno elimina, puede eliminar el CAR12, o, o uno puede activar, de la cual, las dos efectivas son 172 milamperes, 120 kilovolts. Ahí está el recorrido del pitch, ¿no es cierto? Fíjense, voy a mostrar acá. Uy, rápido. En eso. Fíjense el, el tiempo de rotación del equipo. El tiempo de rotación, 0.5 milímetros, ¿se fijan? O sea, 0.5 segundos, el tiempo de rotación, que se demora, la duración, 7.3 segundos, en la adquisición, desde el, C3, C4, hasta, L1, L2. o sobre los, eh, bordes superiores, ¿no es cierto? De los riñones. O las glándulas suprarenales. Más o menos el recorrido que se hace completo. Esa es la adquisición de 4 milímetros. Alguna vez uno empieza a jugar si quiere hacer la de 5 la adquisición. Pero el protocolo es de 4, ahí uno puede cambiarlo, se fijan, ahí se cambió a 5. Esto más que nada para que vean que uno puede cambiar, ¿no es cierto? Cambiar el, la adquisición. Y uno regresa, está toda la barra ahí, uno puede elegir cualquier, el corte de adquisición, ¿se fijan? Usando todos los, canales, 64, o pueden usar la adquisición 24 también. Ahí se ha regresado 4 milímetros. Era para que vieran la barrita ahí, lo que permite uno, durante la adquisición. Bueno, la parte con tóra con contraste, también uno, lo planifica antes de empezar el examen, tiene un tiempo de retardo de 18 segundos. Generalmente el tóra nosotros no lo hacemos con bomba inyectora, lo hacemos en forma manual. Por el recorrido, el delay que nosotros tenemos, en el caso con contraste, digamos, con contraste de 50 segundos. Un delay de 50 segundos, después de que empieza, después de 50 segundos, comienza la, la adquisición. Se inyecta el contraste, y se esperan 50, se empieza a inyectar el contraste en forma manual. Se puede usar la bomba inyectora también, pero en forma manual, para no usar la bomba, o sea, le salga más barato al paciente, porque cuando uno ocupa la bomba inyectora, ya la bomba inyectora, al paciente le cuesta como 12 mil pesos. En cambio, la jeringa de 50, 250, le da a salir como 350 pesos cada una, o mil pesos cada una. Entonces, hay alta diferencia en cuanto a preso, entonces va a abratar un poquito, como el delay, el tiempo, ¿no es cierto?, para el medio contraste, con contraste de 50 segundos, que se ve muy bien lo que es, la parte arterial y venosa al mismo tiempo. Es importante en el pulmón, en torre, con contraste, es ver arterial y venoso al mismo tiempo. ¿Ya? Y con 50 segundos se logra, la parte de torre. Vamos a lanzar el video, y ahí uno le baja, ¿no es cierto?, al delay a 5 segundos. Se carga, se mueve el recorrido, hace cráneo caudal, o sea, va a empezar de la parte superior, y va a abarcar hasta la parte inferior. Si vean que va subiendo en la línea azul, le dice, retardo 5 segundos, de la fase sin contraste, tórax sin contraste, y empieza la adquisición completa, hasta la glándula subarrenal. ¿Se fijan? Esa es la fase sin contraste. El equipo regresa automáticamente hacia arriba, dentro de la pausa, para iniciar ya la fase con contraste. Realmente uno revisa rápidamente, acá lo importante en el tórax, cuando es un tag de tórax, es ver lo que es importante, conocer un tag de tórax, la anatomía normal. ¿Ya? Eso es importante, visualizar lo que es normal. Ahí está, se está preparando, ¿no es cierto? El paciente, la inyección del contraste, que lo hacemos de forma normal. Todos los procesos se fijan, están, están ahí, entonces tenemos listo ya para iniciar, el recorrido va a ser cráneo caudal. Generalmente, voy a parar un poquito el video, como el paciente debe tomar aire, y aguantar, este equipo es sumamente rápido, así que con respecto a la respiración. Ahora, el movimiento cardíaco, nosotros no podemos detenerlo, así que eso, el atento, van a ver, se van a producir algunos artefactos producto del movimiento cardíaco, se van a ver algunas líneas que no correspondan a la patología, o sea, la anatomía normal, pero es un artefacto que uno reconoce por el movimiento cardíaco que hay. Pero, generalmente, la adquisición en tórax debería hacerse caudocraneal. ¿Ya? Caudocraneal. Se le ocurre por qué puede ser caudocraneal, en este caso lo van a ser cráneo caudal, el protocolo está hecho así. Se le ocurre por qué puede ser, la adquisición del tórax debe ser caudocraneal, o sea, empezar desde aquí hasta... hasta cefálico, hasta C3, C2. Recuerden que el paciente toma aire y aguanta. Si fuera un paciente de edad, de entre 80 y 85 años, y tenga poca capacidad respiratoria, ¿es conveniente hacerlo cráneo caudal o caudocraneal? Caudocraneal, profesor. Caudocraneal, ¿no es cierto? Claro. Pero hay que hacer los ángulos... Lo importante acá, ¿no es cierto? Es que, ¿por qué caudocraneal? Cuando el paciente empieza, toma aire, aguanta y empieza el recorrido, bueno, acá se va a demorar 8.4 segundos, el paciente más puede aguantar, pero si está limitado en cuanto a su respiración, ¿ya? Ese va a ser la duración del recorrido, del barrio completo, se fijan en la parte con contraste. Empieza el recorrido, el paciente toma aire, empieza el recorrido, el recorrido, el recorrido, ¿no es cierto? Empieza a subir el equipo, avanzar, avanzar, avanzar la mesa, y cuando va por acá, el paciente puede respirar tranquilamente. ¿Se fijan? No aguantó 8 segundos, aguantó mucho menos. Pero esta parte, ya estamos en los vértices pulmonares, entonces acá, no vamos a ver si el paciente respiró o no, ¿se dan cuenta? Porque el recorrido empezó de aquí, hacia cefálico, hacia craneal. Entonces, la parte respiratoria, de los diafragmas, por el movimiento respiratorio, no lo vamos a visualizar, porque ya se adquirió en un momento de inspiración, ¿no es cierto? Y el paciente no está respirando. Pero cuando llega al vértex, si el paciente respira, no se va a notar, ¿se fijan? Porque el movimiento diafragmático, ¿no es cierto? El diafragma, va a ser, no lo vamos a ver en el recorrido, porque empieza mal. Pero acá la adquisición es cráneo, cráneo caudal, ¿ya? Bien, vamos a seguir avanzando el video. Se inyectó el contraste. Son 45 segundos más los 5, son 50 segundos, ¿se fijan? El recorrido se va a demorar 8 segundos, en total van a ser 60 segundos. Entonces está el delay ahí, está el proceso por iniciar, se está inyectando el contraste, entonces al reloj, al cronómetro, nosotros en el celular, lo ponemos 45 más 5, son 50. Entonces cuando aparezca 45 segundos, uno aprieta el botón inicial en la consola de mando, y va a empezar la adquisición. En este momento yo estoy en la sala, inyectando el contraste, viendo que no hay extravasación, tengo 50, tengo 45 segundos, así que de más alcance, me demoro un momento con dos jeringas y un teflón de 20, me demoro como unos 25 segundos inyectar, 20 o 30 segundos inyectar en forma manual, las dos jeringas de 50, que son 100 ml. Con un teflón 18, mucho más rápido. Necesita el proceso de inyección. Entonces 45 más 5, son 50 segundos. Mal recorrido, son 60 segundos. Antes de disparar. 45, 5, 50. A los 50 segundos, hay que sumarlo a los 45, los 5 segundos de retardo, por eso son 45 más 5, 50. Inclusive con 55, hasta 60 segundos queda bien. En paciente de edad, generalmente de 80, 90 años, ponemos un poquito más, 60 segundos. Se ve muy bien lo que es la parte venosa y la parte arterial. En tórax, con contraste, hay que visualizar la parte venosa y arterial al mismo tiempo. No quiero avanzar el video porque se va a iniciar rápidamente, el equipo sumamente rápido. Son cortes de 4, la cantidad de imágenes 88, la adquisición, movimiento cráneo radial. Ahí está la posición de la mesa, ¿no es cierto? La altura y a qué nivel va a terminar el movimiento de la mesa, el rango de inicio. 20 horas. Hay más segundos porque ahí está. 45 y 5. La adquisición, ¿se fijan? La fase con contraste. Se ve arterial y venosa al mismo tiempo. Y ahí se adquirió completo el TAC de tu brazo con contraste. Se ve venoso y se ve arterial al mismo tiempo. Este queda un poquito más arterial pero se alcanza la vena ahí. Entonces, es un recorrido completo, ¿no? ¿se fijan? Para visualizar. y después que después de realizar la adquisición, ¿no es cierto? Uno va donde el paciente, por eso se paré el video ahí, donde el paciente y uno realmente saca al paciente y acá empiezan las reformaciones que tú las puedas realizar acá. generalmente el TAC de torre sin contraste dejo lo que es el volumen propiamente tal y hago una ventana de mediastino acá sin contraste va a querer esa reformación de cuatro pero yo lo puedo cambiar. Acuerden que la adquisición fue de usando 64 por 0,6 milímetros entonces inclusive lo voy a llevar hasta 0,6 milímetros a 1 milímetro las reformaciones pero generalmente en el TAC de 3 milímetros las reformaciones de la parte de TAC sin contraste uno lo puede a los médicos generalmente los médicos piden entre 4 o 5 milímetros lo importante es visualizar lo que es patología o sea anatomía normal ahí está voy a hacer se va a realizar voy a hacer se va a realizar ¿no es cierto? la reformación ¿fíjense? hay que hacer una reformación de torre mediastino con contraste es la misma una plataforma de adquisición digo esta es la plataforma de examen porque uno lo puede hacer acá en el 3D entonces uno ve hasta donde quiere recorta un poquito los cortes si fija va a empezar un poquito más arriba desde la parte corte de 3 milímetros y voy a hacer la ventana tórax pulmón ya lo que se va a entregar el corte de 3 durante la reformación está ahora mediastino de 4 milímetros de 3 milímetros el pulmón lo es con dojo de 4 milímetros ventana mediastino este es el filtro homogéneo el B20 hay otro homogéneo más media que es 25 y la ventana de mediastino la reconstrucción cráneo caudal 82 cortes y uno comienza la reconstrucción después de terminado se conviene a 3 milímetros uno realmente empieza a jugar ahí si quiere 3 de 4 y al final quedaron 3 torres mediastinos hay 3 torres mediastinos para el mediastino ahí lo que se hizo fue cerrar el programa porque el tubo estaba girando entonces uno cierra el paciente y después lo vuelve a abrir nuevamente lo va a buscar acá se fijan y nuevamente lo abre porque está la data propiamente tal del examen entonces uno regresa nuevamente ahí está el raw data que es la data del examen del examen y vuelve a cargar nuevamente el examen en la plataforma del examen del equipo ahí se vuelve a cargar entonces está la reconstrucción ahí que se están realizando y uno empieza bueno ahí se hizo por el volumen no el volumen es por el mediastino ese sin contraste ahí se va a hacer adelantó un poquito el video se va a hacer definido no es cierto es el filtro del kernel que se está usando para hacer y estoy achicando un poquito el FOC se fija se achica un poco el FOC y que necesito hacer la ventana de parínquima pulmonar ahí está se fijan esa es la vista general algunos tecnólogos médicos sacan la mesa uno puede subir y sacar la mesa no aparezca la mesa en la reconstrucción ahí está quedó parte de la mesa ahí y empieza la reconstrucción de 2 milímetros del parínquima pulmonar en un tag de toro uno debe mostrar ventana mediastínica y ventana de pulmón y lo hacemos solamente en la fase con contraste entonces tenemos tora mediastínica y tora ventana mediastínica y ventana pulmón y después uno hace una reconstrucción en coronal mediastínica y sagital que se va al al 3 de acá se fijan tora coronal con ventana de mediastínica y corte de 4 o de 5 milímetros entonces lo importante en un tag de toro es que tenemos la fase sin contraste y tenemos la parte con contraste en la cual debemos hacer el volumen la adquisición no es cierto que fue de 4 uno lo puede llevar a 3 o a 2 pero generalmente entrega un volumen de 3 con contraste o de 4 milímetros y después un tora con ventana mediastínica de 4 milímetros y un tora con ventana de parínquima pulmonar de 2 milímetros acá están las reconstrucciones sagitales ahí está la reconstrucción es eso la reconstrucción coronal y después son bueno y se está recorriendo visualizando generalmente uno siempre mira el examen o si esto se ve algo se ve los vasos se fijan del aire de parínquima pulmonar la tráquea con tubo no es cierto con aire ahí bronco fuente derecho izquierdo bien y después las reconstrucciones sagitales se fijan de 4 milímetros de derecha a izquierda al orden de las imágenes y con eso se termina lo que es el tag de tora con y sin contraste y ahí está la reconstrucción del aborto descendente aborto ascendente la onda donde empieza a recorrer no es cierto el tora desea cerrar el paciente actual uno lo cierra y ahí se termina completamente el examen que es de tora bien eso en cuanto al al examen no es cierto el tag de tora con y sin contraste realmente la parte de tora que es solamente conocer lo que es la anatomía normal y eso es lo que vamos a ver en este laboratorio ver la anatomía normal que nosotros debemos tener y conocer vamos a abrir el bien bien vamos a ver cómo se ve en la pantalla esto vamos a compartir bien hay un examen completo de un tag de tora si se fijan si se ve bien en la pantalla generalmente la fase lo importante en el tora es conocer lo que es la anatomía normal entonces sabemos que esta es la parte anterior si se fijan la parte anterior esta es la parte posterior el lado derecho del paciente y el lado izquierdo entonces estamos con ventana no es cierto de mediastino generalmente la parte de tora que es la ventana mediastínica no se logra visualizar algunos vasos se fijan pero generalmente uno debe acompañarlo siempre no sé si a usted se le activó o no se le activa espera un poquito voy a dejar de compartir porque no se le activó lo estoy viendo pero no lo ustedes no lo ven ven una sola pantalla no va no ven una sola pantalla en serio se podía ver pero quería ver ven una sola pantalla voy a dejar de compartir a ver si no 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 permite no lo que pasa es que ha puesto el programa lo divido en dos en la cual yo estoy viendo en mi computador veo la parte sin contraste que ustedes están viendo la parte sin contraste pero ustedes no ven la parte con contraste lo que pasa es que quería demostrarnos el nivel sin contraste el nivel este y al lado tengo en mi computador se ve la imagen con contraste para que fuéramos visualizando los vasos pero ayer no lo probé con el otro computador bueno será no vamos en una sola pantalla bien si se fijan no es cierto el recorrido uno debe hacerlo desde la la parte superior del tórax entonces uno empieza a visualizar acá lo importante es vemos las clavículas no es cierto a ambos lados pero las bases sin contraste vemos las clavículas el manubrio external empieza a recorrer y determinar no es cierto algunos vasos ve la densidad no es cierto de grasa en la parte anterior en este caso una mujer vemos la densidad mamaria ahí se fijan y no logramos visualizar los vasos se logran visualizar pero a que vaso corresponden solamente poner contraste esta es la fase sin contraste vemos algunos vasos acá vemos algunos vasos se fijan que corresponden ahí en el mediastino siempre vamos a visualizar lo que es la traque no es cierto que es un tubo no es cierto redondeado se fijan que se compone de cartílago y músculo liso cartílago y vemos una sonda con aire al medio una zona con aire se fijan entre el esófago entre la traque y la parte anterior de la vérte vemos lo que es el esófago en este caso el esófago se ve con un poquito de aire ahí se fijan un poquito de aire y estamos a nivel lo que es el operculo toráxico no es cierto el estendón vemos el parínquima pulmonar que es aire o sea la pleura que no se ve no es cierto se vería si fuera algo patológico pero es importante conocer no es cierto lo que es la anatomía normal la escápula ambos lados se fijan la vértebra con sus componentes entonces acá es importante algunas veces ver la densidad no es cierto de partes blandas y al mismo tiempo lo otro cuando uno cambia la ventana ver lo que es la ventana que el equipo lo permite no es cierto ver la ventana ósea entonces una zona de corrido completo se ve algo con respecto a fuera de lo normal y en este caso nos llama mucho la atención en la parte ósea no es cierto vemos las costillas ambos lados se fijan las costillas el recorrido completo en la parte ósea propiamente tal del paciente entonces uno empieza a recorrer vértebras costillas si hay algo que llame la atención bueno ahí hay osteofitos se fijan en la plataforma del cuerpo vertebral en la parte dorsal ahí también hay osteofitos que son normal y vemos aire no es cierto y vemos lo que es el mediastino vamos a regresar a la ventana que teníamos anteriormente la ventana y habla entonces acá claro se logran visualizar algunos vasos no es cierto estábamos en este corte entonces esta es la parte superior hacia el cefálico entonces si se acuerda la parte de ángel de cuello si podemos reconocer algunos vasos está sin contraste este corresponde siguiente la tráquea el esófago estamos sobre el callao sobre el callao ahí está el callao de la aorta ¿se fijan? el callao de la aorta el callao pero sin contraste voy hacia cefálico entonces vemos la vena bracocefálica esa es la vena bracocefálica pulmón derecho pulmón derecho pulmón derecho no estamos moviendo parenca estamos moviendo mediastino y hay otras ventanas que son importantes nosotros visualizarnos en la parte de la toráxia que son las ventanas pretraqueal o de los vasos o de los cinco vasos que le llaman ¿ya? ¿por qué cinco vasos? que estoy uno dos tres cuatro cinco en la cual son tienen densidades estas ventanas que es delante de la tráquea ¿se fijan? son espacios en la cual ustedes tienen densidad de grasita igual que la densidad de la grasa del celular subcutáneo ¿se fijan? en este caso la mama vemos grasita acá y este es el espacio prevascular se le llama que es el espacio donde está en este caso como una persona adulta está el timo lo que es el remanente del timo entonces claro se ven algunas imágenes que es normal verla ¿no cierto? que son los ganglios entonces es el tamaño normal de un ganglio un paciente normal pero es importante visualizar cuál es la anatomía normal ¿ya? entonces vemos la carotida la arteria clavia quiero decir la arteria carotida el tronco bracocefálico la vena bracocefálica ¿ya? y la vena caba superior si uno empieza a recorrer se fija que se une ahí la vena bracocefálica con el la arteria va con la vena caba superior y este es el callado de la aorta el otro espacio que también hay que visualizar un callado que es la ventana aortopulmonar ventana aortopulmonar seguimos viendo el espacio prevascular que es el espacio donde está el timo el remanente del timo que es el espacio de la ventana aortopulmonar todas esas imágenes que están chiquititas ahí no son vasos son ganglios y esos ganglios son cuando miden más de 10 de 5 milímetros más de 10 milímetros ¿no es cierto? hay que pensar que hay algo ahí ¿se fijan? acá esa imagen ahí es el exófago que está con aire que está deglutiendo aire a la paciente ¿se fijan? el exófago vemos las venas ácigo en la parte posterior hacia atrás el callado de la vena ácigo que llega ¿no es cierto? acá a la vena acá superior el callado de la vena ácigo es la vena ácigo exófago ya empezamos a ver lo que es la aorta descendente aorta ascendente y empezamos ¿no es cierto? les decía la ventana aortopulmonar pulmonar empezamos a visualizar ya lo que estamos sin contraste igual estamos visualizando algunos pasos pero lo importante en el tora es que tiene que ser con contraste ¿ya? vemos la arteria pulmonar arteria pulmonar izquierda arteria pulmonar derecha ¿se fijan? vemos la aorta pulmonar si seguimos más hacia hacia caudal empezamos a mover venas vemos acá parte un remanente de la vena superior nuestra recta superior izquierdo la vena superior ¿no se te acuerdan que la vena sale? ¿no es cierto? ¿de dónde sale la vena? 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 la parte venosa ahí lo vamos a ver con contraste se ve sumamente bien aurícula aurícula izquierda vaso el venoso derecho izquierdo esto es vena ¿se fijan? y sale de la aurícula izquierda llega a la aurícula izquierda y empezamos a visualizar acá este es el tronco el tronco de la arteria pulmonar y el tronco de la arteria de la raíz ¿no es cierto? de la aorta que sale del ventrículo izquierdo lo estamos viendo sin contraste generalmente el ventrículo izquierdo ¿no es cierto? es mucho más grande ahí estamos probablemente en el corazón pero lo vamos con contraste ¿ya? acá le mostré seguimos viendo el esófago ¿no es cierto? ahí ven acá superior y ya pasando el diafragma pasa a ser la vena acá inferior aorta descendente y esta es la fase sin contraste entonces la fase con contraste ahí está cambia ¿no es cierto? y les decía yo que nosotros tenemos que ver en la fase con contraste ya ¿se fijan? ya empezamos a ver algunos vasos entonces el recorrido debe verse ¿no es cierto? venoso y arterial entonces acá veo la parte del cuello para no perderse vamos a iniciar acá del callao ¿se fijan? esta es la zona que les decía de los cinco vasos volvemos la arteria subclaya izquierda carotia izquierda tronco bracocefálico vena bracocefálica y con bastante contraste aquí corresponde este con bastante contraste arterial o venoso tiene harto contraste porque tiene mucho tanto contraste ahí va la vena bracocefálica esa ¿se fijan? y ingresa a la vena acá superior ¿por qué? porque el contraste se inyectó fíjense por la arteria la vena subclaya y se ve en el trayecto ahí va entonces el paciente tiene puesta en los cielos de teléfono al lado derecha fíjense ahí va en la inyección del medio contraste va a ingresar ahí en la vena acá superior ¿se fijan? y llegar al corazón llega a la el contraste llega aquí a aurícula por la vena acá superior estamos siguiendo el trayecto de la de la de la de la circulación entraban por vena vena subclavia derecha se une con la sub con la vena acá superior por eso inyectamos fíjense por eso se inyecta para que produzca menos artefactos especialmente el tag de tora o un angiotag de tora inyectar siempre por el lado derecho porque el trayecto de la vena subclavia es mucho más corto para llegar a la vena acá superior es mucho más corto está la vena superior acá es mucho más corto el trayecto entonces el trayecto si uno inyecta por el lado izquierdo del paciente el trayecto no es cierto ese trayecto que está acá es la arteria subclavia arteria subclavia si uno sigue el trayecto con eso confunda es la arteria subclavia si fijan que está ahí entonces fue inyectado por el trayecto quiero mostrar el trayecto de la de la vena subclavia que no la vemos acá ahí ven paracocifálico si fijan no veo el trayecto ahí está esa es vena esa es la vena y nos sigue el trayecto la vena el tronco bracocefálico nace ahí vena bracocefálica nace la la vena cefálica o sea subclavia quiero decir la vena subclavia se fijan no está sin contraste esta es la vena subclavia derecha y esta es la vena subclavia entonces el trayecto es mucho más largo del recorrido del contraste para llegar no es cierto porque viene basar por la vena subclavia llegar al tronco bracocefálico que es este y después ingresar a la vena cava superior y ahí vamos a seguir el trayecto vena cava superior el contraste por eso es bastante contrastado callado con 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 se fijan aurícula derecha estoy equivocado está bien así aurícula derecha el la arteria pulmonar nace donde nace contraste sumamente rápido esta aurícula derecha se suena acá se fijan la raíz del tronco pulmonar no es cierto nace del ventrículo derecho ¿se fijan? ventrículo derecho y eso se va a a través no es cierto del parénchima los vasos a los lubulillos a los vacinos para hacer el intercambio gaseoso porque la sangre de la arteria pulmonar no es cierto que es bastante grande que nace del ventrículo derecho el ventrículo derecho va al pulmón es el intercambio gaseoso y después se regresa la sangre ¿no es cierto? la sangre regresa la sangre con oxígeno a través de las venas pulmonares ¿se fijan? ingresa a la aurícula izquierda entonces acá está en la zona de la aurícula izquierda y pasa en un sector ventrículo izquierdo ventrículo izquierdo ¿se fijan? tabique interventricular vemos muy bien vemos muy bien acá aurícula aurícula izquierda aurícula derecha ¿está entiendo? ventrículo derecho o ventrículo izquierdo aurícula izquierda aurícula derecha ¿se fijan? entonces ingresa la sangre oxigenada por la aurícula izquierda ¿no es cierto? baja al ventrículo derecho y nace la aorta y ahí sale la sangre arterial ¿no es cierto? que está oxigenada a través de la aorta ascendente que nace del ventrículo izquierdo ¿se ve muy bien ahí? ¿se fijan? ventrículo izquierdo ventrículo derecho aurícula derecha aurícula izquierda y ahí está lo que es la parte circular o sea el sistema circulatorio de los vasos ¿no es cierto? arteriales tanto arteria pulmonar y raíz ¿se fijan? está la raíz la raíz es la raíz de la arteria aorta ascendente y la aorta ascendente sube el contraste ¿se fijan? y vemos a la aorta descendente y ahí se da toda la sangre no es cierto oxigenada al cuerpo por eso decía que teníamos que ver en el tor tenemos que ver venoso bueno vemos la arteria pulmonar ¿no es cierto? venoso ¿no es cierto? y arterial entonces este examen si ustedes lo empiezan a revisar está bueno estoy viendo todo todo lo que he mostrado rápidamente aurícula derecha o sea aurícula izquierda y la vena pulmonar con su rama superior inferior estas son las ramas inferiores y estas son las ramas superiores que están acá un racimo va a la rama inferior derecha de la vena pulmonar y rama inferior derecha de la vena pulmonar izquierda aurícula izquierda entonces la sangre oxigenada atrás del sistema nos saca al revés de la circulación ¿no es cierto? la arteria pulmonar es sangre sin oxigenación ¿no es cierto? la cual se lleva al pulmón y vemos el tronco de la arteria pulmonar arteria pulmonar derecha y arteria pulmonar izquierda seguimos ¿no es cierto? hacia abajo visualizando bueno hay ventanas ¿no es cierto? que les decía que es importante una es la aorta ventana aorta pulmonar que es esta ventana aorta pulmonar ¿se fijan? esas imágenes que ven ahí son ganglios ¿ya? espacio prevascular seguimos hacia el corazón vemos la arteria pulmonar derecha el tronco de la arteria pulmonar vemos la derecha arteria pulmonar izquierda la aorta ascendente la aorta bueno la raíz de la aorta ascendente y la aorta descendente vamos a dejar hacia abajo viene acá la superior terrique interventricular ventrículo derecho ventrículo izquierdo fíjense que el músculo ¿no es cierto? el ventrículo izquierdo es mucho más grueso ¿se fijan? es mucho más grueso terrique interventricular es mucho más grueso ventrículo derecho aurícula derecha y aurícula izquierda estamos al corazón proponente tal terrique interventricular que se ve como un pan batido ¿se fijan? me trae un pan batido ahí y llegando ya a la zona del hígado ¿no es cierto? del abdomen esófago aorta descendente las venas ácigo acá vamos a ver que está el callado de las venas esas son venas las venas ácigo ¿ya? exófago y aorta vena acá inferior que atraviesa el delfasma y empezamos a mover el hígado ¿no es cierto? parte del estómago y el recorrido fíjense que todavía seguimos viendo parénchima pulmonar acá ¿se fijan? los pilares del delfasma a ambos lados glándula superrenal derecha izquierda creo decir glándula superrenal derecha ven acá superior y ahí el examen está completo esto lo vamos a ver en la parte del abdomen pero fíjense que uno recorre casi todo el polo superior del riñón para terminar un tag de tona claro generalmente los protocolos son de la base ¿no es cierto? del diafragma hasta el vértice pulmonar no uno debe recorrer completo está el páncreas la cola del páncreas muy bien ahí completo pero el examen de tona es la anatomía normal en este caso este es un paciente normal que no llama la atención salvo llama la atención no es cierto que el esófago no es cierto en las paredes del esófago se ve normal pero la deglución con deglución de aire ahí se fijan que se ve aire generalmente nunca se ve aire siempre se ve ese raíz como en este caso hay aire en el esófago bueno esto es lo que es la parte mediastínica ¿no es cierto? hacia el mediastínio anterior vemos el espacio prevascular vemos ahí la masa de lo que es el timo remanente del timo en una persona adulta en un niño se ve con otra densidad en un niño la densidad está despacio prevascular hacia adelante se ve con una densidad más homogénea ya porque el timo es más grande en los niños en cambio en el adulto debe mover densidad de grasita igual que la grasa subcutánea bien ahora tenemos que ver la parte mediastínica y visualizar los vasos eso es importante que vean usted que estos son la anatomía normal ¿se fijan? ventrículo derecho ventrículo izquierdo no se sube muy rápido pero lo importante en el tórax es visualizar anatomía y que ustedes reconozcan lo que es normal eso es lo importante acá uno no necesita conocer ¿no es cierto? la parte patológica sino ver los espacios el avenácigo callado del avenácigo que se une con la con la vena acá superior el trayecto ¿se fijan? ahí y la zona de los tres vasos entonces hay un vaso que no le mostré pero ese vaso nace estoy siguiendo el trayecto de ese vaso pero no no lo veo el nacimiento donde nace son los cinco vasos entonces tenemos vena cava superior tronco bracocefálico vena bracocefálica que llega a la vena cava superior carotía izquierda y arteria subclaya izquierda entonces para ubicarse en el plano uno tiene que ubicarse a nivel del callado a nivel de los cinco vasos callado horta tronco bracocefálico ahí está la carotía derecha vamos hacia el cuello el cuello no lo hemos visto mucho el otro el otro que llena llena el contraste es la tiroides ahí está con su lóbulo medio y los lóbulos laterales derecho e izquierdo es la glándula tiroides el lóbulo derecho el lóbulo izquierdo y el ismo en la parte central de la glándula tiroides se llena el contraste no le mostré la fase sin contraste se ve también ya pero ahí está con contraste se fijan la glándula tiroides que alrededor de la tráquea ahí se fijan el trayecto esta es la carotía interna y si vamos hacia el cuello vemos ya cuatro vasos las yugulares derecha izquierda y las carotías carotía común ¿no es cierto? y carotía común izquierda a ambos lados yugular derecha yugular izquierda estas son los vasos son las clavículas y se alcanza a ver arteria vertebral derecha izquierda quiero decir y parte de la arteria vertebral izquierda por eso yo seguí el trayecto les estaba mostrando el trayecto de la carotía el trayecto que nace ahí nace el tronco bracocefálico entonces nace el tronco bracocefálico es el tronco nace el tronco bracocefálico tronco bracocefálico para que vea el nacimiento de la arteria subclavia derecha y nace ahí el nacimiento de la arteria subclavia derecha esta y la carotía común ambos lados la vena yugular que se une y forma lo que es la vena superior por ahí ingresa el contracto por eso tiene bastante intensificado porque el contracto entra por el lado de los venosos ya la otra ventana que nosotros tenemos que visualizar un tag de tora tenemos tora esa es la reconstrucción que uno entrega es una ventana mediastínica esta es la adquisición del volumen propiamente tal es el volumen propiamente tal ya el volumen pero esto uno lo lleva ¿no es cierto? una ventana mucho más suave que la de mediastino si incluye imágenes ¿se fijan? que es mucho más suave la ventana y uno empieza y visualiza mejor ¿no es cierto? lo que son los vasos los mismos vasos que había mostrado anteriormente esta es coronaria vamos a ver ahí la estera es coronaria la estera es coronaria si esos vasos no los veíamos recién ventrículo derecho ventrículo izquierdo la aorta ascendente o la raíz de la aorta al final es el ventrículo izquierdo raíz de la estera pulmonar del ventrículo derecha ¿se fijan? la raíz de la arteria pulmonar la arteria pulmonar derecha que está más baja ¿no es cierto? que la arteria pulmonar izquierda que está más arriba recuerden que el callado ¿no es cierto? pasa por encima ahí callado a orto viene acá superior viene a ver que es cefálica y hacia el cuello bien eso en cuanto a la ventana mediastínica la cual tenemos que observar todos los vasos y esta es la anatomía normal de un paciente es importante conocer lo que es la anatomía normal la otra ventana que no le mostré esta es la ventana prevascular la ventana pretraqueal esta es la otra ventana también que es zona tiene densidad de grasita se fijan igual que el celular subcutáneo densidad de grasita y hay unos nódulos ¿no es cierto? que son normales la otra ventana es la etora de pulmón parenquima pulmona entonces vemos la tráquea ¿no es cierto? que es un tubo ¿no es cierto? con aire adentro bastante redondita y la segmentación del pulmón que no me gusta mucho entonces vemos el lóbulo superior derecho ¿no es cierto? el lóbulo superior izquierdo vamos avanzando ahí vemos el esófago que le decía que se viva con aire se fijan es normal no es tan normal pero unos pacientes hacen como dilución de aire y tienen constantemente se ve el esófago con aire ahí se fijan la otra ventana es parenquima pulmona acá los mismos vasos y generalmente bien y acá empezamos a ver lo que es la cisura mayor oblicua del lado izquierdo entonces vemos simplemente la cisura oblicua que está ausencia ¿no es cierto? de vasos en la zona se ve muy bien acá la cisura oblicua entonces este es el ventrículo el lóbulo superior izquierdo ¿no es cierto? y este es el lóbulo inferior izquierdo ¿se fijan? son dos lóbulos este es inferior y este es superior la cisura oblicua ahí o cisura transversal mayor y acá también ¿no es cierto? empezamos a ver ya la otra cisura horizontal ¿se fijan? o cisura transversal o mayor que divide ¿no es cierto? lo que es el ventrículo inferior derecho ¿se fijan? la cisura ahí bueno a nivel me fui a hacer parenquima esta zona vemos la tráquea y acá vemos la zona de la carina que es la bifurcación la zona de la carina se ve que es la bifurcación del bronco fuente derecho y el bronco fuente izquierdo bronco fuente izquierdo nivel de la carina bronco fuente derecho ¿no es cierto? bronco fuente izquierdo entonces el lado derecho vemos ¿no es cierto? la rama del bronco una que superior ¿no es cierto? la otra que es medial y la otra que es inferior para ir a la segmentación propiamente esta del pulmón porque tenemos tres lóbulos acá porque tenemos lóbulo superior el medio ¿no es cierto? y el inferior ¿no es cierto? entonces acá vemos lo que debería ser se empieza a ver lo que es la cisura en un corte axial es así lo que es la cisura ¿se fijan? lo que es la cisura horizontal para determinar el lóbulo medio de ahí la cisura transversal inferior lóbulo superior ¿se fijan? claro lo estamos viendo en un corte cisura transversal mayor las cisuras ¿se fijan? para vivir ¿no es cierto? lo que es el lóbulo medio del pulmón llega a ver solamente el lóbulo inferior el parenquima acá siempre vemos vasos y los vasos siempre van acompañados de su bronquiolo ¿se fijan? acá tenemos un vaso arterial ¿se fijan? y vemos su bronquiolo ¿no es cierto? acompañando bueno acá dentro de la segmentación hacia el parenquima ¿no es cierto? el bronquiolo 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 los vinculitos y después los lobulillos y después los acinos donde el acino ¿no es cierto? que es el intercambio gaseoso entre la parte venosa y arterial ¿ya? pero siempre esto es una anatomía normal el vaso de un corte transversal ¿se fijan? vemos un vaso acompañado de su bronquiolo un vaso acompañado de su bronquiolo siempre así el parenquima hormonal un vaso acompañado de su vaso acompañado de su bronquiolo ¿se fijan? el tamaño estamos en la parte inferior del tórax y lo que vemos es trama vascular es el parenquima ¿no es cierto? del pulmón que es la parte muy importante está el intersticio ¿no es cierto? el intersticio donde está los acinos que permite el intercambio gaseoso ¿no es cierto? entre el arterial y venoso el parenquima normal ¿se fijan? broncofuente broncofuente ¿se fijan? un vaso acompañado de un bronqui un vaso acompañado de un bronqui y seguimos ¿no es cierto? hasta el tórax entonces uno la ventana ¿se fijan? pulmonar uno recorre completo hasta el borde superior del riñón ¿se fijan los riñones? completo uno ve no debe acortarse ahí está el colon transverso no debe acortarse el colon transverso ahí no debe acortarse ¿no es cierto? en la adquisición eso es importante en el tal de tora o en todo tanto abdomen como pélvino no sé si uno debe ver cuál es lo normal perínquema normal bueno después están las reformaciones que se hacen en torax coronal pero en ventana de mediastino vemos la unión condro condroesternal ahí se ve muy bien si fijan esternón y vemos este se hace ahí se ve la raíz ¿no es cierto? de lo que es ¿no es cierto? la aorta ascendente la ven acá superior arteria pulmonar arteria pulmonar derecha pero un corte en coronal y la parte de nosotros la vena pulmonar que estamos saliendo de esta zona acá de la aurícula de la aurícula izquierda en el corte coronal ven acá aorta ascendente descendente que está un poquito elongada ¿se fijan? entonces esta paciente debe ser de la tirarse un poquito más recta pero está elongada ¿se fijan? la ven acá inferior aorta elongada lo que dice que la paciente debe ser hipertensa realmente siempre tiene que un paciente joven ser mucho más recto y acá vemos la carina por eso les quería mostrar el corte frontal vemos la carina ¿se fijan? ahora si yo lo llevo a ventana no tengo ventana básicamente va a ser mediastímica pero uno no puede cambiarnos ¿cierto? la ventana de pulmón y ahí se como están los bronquio fuente tenemos bronquio fuente derecho uno superior y el otro inferior y el bronquio fuente izquierdo este es más vertical ¿cierto? y este es más horizontal con sus rámonos ¿cierto? superior ¿se fijan? del bronquio superior y inferior y la zona de la carina bronquio fuente derecho y bronquio fuente izquierdo y para el bronquio siempre acompañado se ve vasos ¿se fijan? todo es arterial y justo ves con corte el bronquio ¿no es cierto? su bronquio y su arteria acompañando bronquio y arteria van juntas acá lo más chiquito bronquio y arteria van juntas ¿se fijan? bien lo importante en el tora que bueno después se hace sagital en ventana de parínquima ventana mediastínica también donde vemos nacimiento de la aorta ascendente ¿no es cierto? ahí el tronco rococefálico se ve muy bien ¿se fijan? y después aorta descendente arteria pulmonar derecha arteria pulmonar izquierda de los vasos siempre va acompañado se fijan bronquio con vasos esto es pulmonar venoso venos pulmonar la parte superior y este inferior en un corte sagital la gran terna anatomía sagital es para entregarle más más información al médico más que nada y esta es la ventana que yo les decía que es lo que le llaman la ventana aorto pulmonar porque está la arteria pulmonar acá y la vena el callado ¿se fijan? la ventana en un corte sagital lo que mostraba la ventana aorto pulmonar que esta zona de acá el callado y la arteria pulmonar bien algunas dudas sobre esta anatomía ahí vamos a regresar un PPT pero lo importante es voy a dejar de compartir lo importante voy a dejar de compartir un poquito es que conozcan la anatomía normal propiamente tal del tórax ya no sé si fui muy rápido o fui no sé la crítica la tienen ustedes pero no sé si fui muy rápido niñas en cuanto a la anatomía no profe está bien lo seguimos lo seguimos sí el problema está en que me vuelo tanto que realmente es tanto lo que uno quiere decir entonces me me reconozco profe una preguntita quería preguntar cuando uno adquiere esas imágenes hace un solo barrido ¿cierto? y después en las ventanas va dando los otros exactamente o sea claro lo que acabo de mostrar ¿no cierto? en el video al principio de la plataforma del tórax uno comienza ¿no cierto? no está la cámara puesta uno comienza o sea el barrido con contraste y el barrido sin contraste claro y después empiezan las reformaciones que uno empieza a trabajar si lo hace 3 lo hace 4 yo generalmente tengo la duda que este examen lo hizo el Diego entonces yo generalmente en pulmón en la ventana de tórax sin medio contraste cuando yo quiero el tórax sin contraste hago de 4 milímetros o de 5 ¿ya? yo se lo entrego al médico después ¿es porque usted ya ha visto ya al paciente o es porque esa anatomía le permite eso? no porque esa anatomía le permite eso ahora si usted ve en un nódulo ¿no cierto? en esa ventana ortopormonal o en el espacio prevascular o en el espacio pretractial no siento que les mostré que son los espacios que generalmente uno mira ahí generalmente tú no puedes entregar un corte de 5 milímetros en la parte de arterial o sea la parte con contraste quiero decir ahí usted tiene que refinar tu ojo entregar cortes de 2 milímetros ¿no? por eso es importante que ustedes conozcan ¿no es cierto? la anatomía normal ¿ya? lo otro ¿no es cierto? es ver las variantes de las variantes anatómicas también en este caso ¿no es cierto? no había muchas variantes anatómicas estaba el tronco bracocefálico ¿no es cierto? y que nace la carótida derecha y la arteria subclavia ¿se fijan? entonces derecha pero hay algunas veces el ángel de cuello que les mostré la semana pasada se fijaron que la carótida común nacía del callado de la horta obviamente la anatomía normal en ese nivel que les mostré de los 5 vasos es la anatomía normal que uno ve pero si ve 6 vasos quiere decir que el otro vaso corresponde a la carótida que nace del callado entonces es una variante anatómica no es anormal pero son variantes entonces por eso es importante que conozcan la anatomía normal entonces ¿y este vaso a qué corresponde? en vez de ver 5 vasos a nivel de los 5 vasos veo 6 vasos es la carótida y entonces uno empieza a recorrer y empieza a recorrer el paciente no sé lo digo paciente empieza a recorrer las imágenes y se da cuenta que la carótida derecha nace del callado que fue el paciente que le mostré en la cabeza pasada del ángel de cuello que la carótida derecha nace del callado pero es importante que conozcan ciertas variantes anatómicas ¿ya? pero les voy a mostrar un caso tan rápido que pasa ahora o yo soy lento les voy a mostrar un caso que es muy bonito digo bonito para mí en la cual usted me va a decir si es normal o patológico nada más que quiero eso voy a mostrárselo vamos a comparar ¿oí están rápido pasar las materias? están rápido pasar la obra uy señor bueno esto es diferente ¿ya? este es un angio de tórax ya acá tenemos que ver lo que son vasos entonces quiero que me llamen de acuerdo a la anatomía normal que yo les mostré ¿no es cierto? con respecto al callado de la aorta con respecto a la vena acá superior ¿no es cierto? ¿qué le llama la atención? va este paciente este es un angio de tórax que hice el otro día este lo hice yo que tengo el proceso también de esta es la fase sin contraste ¿ya? pero vamos a ver mejor la fase volumen 3D venoso esta ¿va? ¿a parte venoso? aquí está por respecto tenía la ventana de paréntesis no sé si observan pero es arterial ¿qué le llama la atención? vamos a ver rápidamente de acuerdo vamos a ver la zona de ahí hay un artefacto producido porque el medio contraste que ingresa por la vena subclavia arteria subclavia vena subclavia derecha produce ese artefacto porque lo pude inyectar por el lado derecho no pude inyectarlo o sea por el lado izquierdo está entrando el contraste por eso la intensidad es la vena subclavia voy a poner un corte característico no es tan característico pero está unos 5 vasos claro produce bastante artefacto no se lo fíjense que el medio contraste produce artefacto produce artefacto se fijan son vasos bien compren el horario muchas niñas pero quiero que me llame la atención vamos a poner a nivel de la ¿qué le llama la atención? voy a entallarlo un poquito a ver si tengo nada esta esta se ve mejor que son cortes del otro de la adquisición por un momento de talo acá ya el artefacto salió bueno sigue el artefacto de la vena subclavia derecha producto del contraste que está ingresando porque es un angio pero sale de lo característico ¿no es cierto? visualizar esta anatomía a nivel de los 5 vasos ¿es la normal que vimos recién o no? cambia ¿no es cierto? fíjense voy a mostrar a nivel de lo que tendría que ser el callado cambia ¿no? ¿no es la anatomía normal que nosotros conocemos? esta es una angio de tórax ¿reconocen alguna estructura? ¿no es la anatomía ¿qué es eso? ¿se fijan? nos cambia la anatomía que les mostré recién de los vasos de la arteria pulmonar del callado de la aorta ¿qué les llama la atención en este examen? nos cambia totalmente la anatomía ¿no? ¿a qué lado tiene que estar el callado? está para el otro lado está hacia el otro lado ¿se fijan? claro está hacia el otro lado y uno pierde completamente lo que es la anatomía ¿se dan cuenta? ¿y la aorta descendente está al lado? al principio que iba a mostrar un corazón hacia el otro lado no la aorta está hacia el lado descendente está hacia el lado hacia el lado derecho teniendo que estar el lado bien está la aorta ascendente ¿se fijan? y cambia totalmente pero alcanzo a ver lo que es el corazón propiamente tal el auricula izquierda ventrículo izquierdo ventrículo derecho auricula derecha ¿se dieron cuenta cómo nace la arteria pulmonar? de ventrículo derecha da una vuelta esa es la arteria pulmonar bastante grande ¿se fijan? esta es las venas pulmonares pero acá hay una anomalía o sea una malformación venosa ¿se fijan? mira cómo nace el bronquio la arteria pulmonar derecha y esta es la izquierda ¿se fijan? entonces acá tenemos una malformación una malformación ven cómo nace no nace mismo del tronco la arteria pulmonar no nace del mismo tronco como es normal que el tronco derecha desde la raíz ¿no es cierto? el tronco de la arteria pulmonar nace la derecha y la izquierda pero acá nada se da una vuelta ¿se fijan? entonces acá tenemos una malformación mediastínica de vasos ¿profe eso es patológico ¿cierto? no es no es patológico como variante más que nada porque si fuera patológico el paciente no estaría vivo ¿me refiero? ¿se fijan? entonces me cambia totalmente la anatomía entonces uno empieza a mirar cuando dice yo sabía que tenía los vasos mediastínicos le había hecho una resonancia de tórax cuando hice la resonancia de tórax en el tórax no se ve muy bien los vasos porque hay ausencia de señal y lo único que me llamaba la atención que veía la aorta al lado derecho descendente no veía nada más pero eso le pidieron el conocido al paciente yo le había hecho una resonancia de tórax porque el vaso mediastínico alterado ¿ya? no alterado sino como variante y cuando llegó a hacerse el ángel de tórax ya sabía que tenía todo cambiado ¿se fijan? entonces me cambia totalmente la anatomía ¿ven? entonces por eso es importante conocer ¿no es cierto? la anatomía normal que la acabo de mostrar y después conocer lo que es el grupamente tal bien voy rápidamente vamos a ver con esto terminamos niña quiero mostrarles ¿no es cierto? lo que es el PPT de tórax que es solamente anatomía el exófago la traque ¿no es cierto? los pulmones el lóbulo superior el lóbulo medio la císura oblicua la língula que no le mostré la língula eso es lo que voy a mostrar los grandes vasos ¿no es cierto? donde nace la arteria pulmonar donde la aurícula derecha donde llega la vena cada superior y donde llega la vena cada inferior ¿no es cierto? las venas pulmonares a nivel de la aurícula izquierda ¿ya? y el callado de la orca orca ascendente orca descendente y es más que nada anatomía la circulación pulmonar como es a través de las venas ¿se fijan? el timo que forma lo que es el espacio prevascular bueno la adquisición propiamente tal es una adquisición media antigua pero es para que como era antiguamente más o menos es así ahora se hace un volumen ¿se fijan? el topograma el mediastino anterior los comportamientos anteriores mediastino medio ¿no es cierto? bueno dentro de la escala en Hanfing como son los valores de Hanfing de los órganos toráxicos ¿no es cierto? y lo importante acá es que nosotros tal como le mostré en el examen ver lo que es ventana mediastínica y ver lo que es ventana de parínquil y ver su anatomía normal ¿se fijan? este no está tan normal porque tiene ateromatosis aórtica ¿se fijan? callado tiene ateroma aórtica en el otro paciente está normal no tenía ninguna ateroma bueno y la anatomía que les acabo de mostrar con respecto a la arteria subclavia a las carotidas primitivas ¿no es cierto? la vena barcocefálica se la mostré en el examen que es solamente PPT de anatomía ese examen les voy a subir ¿no es cierto? el examen con contraste ¿no? lograron bajar niñas el examen de cerebro que se lo subía al Google Drive para que lo vean en su pantalla vean en el ¿cómo se llama? en el en el en el KIPAC para que puedan estudiar porque realmente en el PPT uno muestra imágenes estáticas ¿se fijan? pero no sigue el trayecto dice el el trayecto interventricular eso está con contraste ¿ah? pero está un poco bajado el ventaneo para que lograr visualizar ¿no es cierto? la estructura lograron ver el examen el KIPAC del cerebro para que puedan estudiar bueno el protocolo ¿no es cierto? la segmentación pulmonar los diferentes segmentos que lo dan ¿no es cierto? la división del opeón con fuente derecho e izquierdo el protocolo de alta resolución fija la diferencia entre el algoritmo estándar que yo lo mostré y este es el algoritmo el high race que es el parenquema ¿no es cierto? de algoritmo es un corto de un milímetro avanzando de día bueno la segmentación mostrando la cesura oblicua ¿no es cierto? en la segmentación del pulmón los ventículos esto es un corto sagital corto axial mostrando la cesura horizontal o cesura menor el pulmón derecho el pulmón izquierdo solamente anatomía y anatomía no por eso es importante que ustedes reconozcan el pectora con contraste el pectora sin contraste se fijan y mostrando los vasos ¿no es cierto? está la zona de los cinco vasos que les dije recién bueno falta ver el lado ahí está la vena acá superior se alcanza con contraste rayado lo mismo que les mostré solamente anatomía y ese era el PPT que yo se lo mostré rápidamente ¿no es cierto? en el en el examen propiamente tal ya niñas dudas solamente en el TAC de tórax visualizarnos ¿cierto? ventana pulmonar y ventana de paréntesis y ver qué es normal o qué es no es patológico sino anormal ¿ya? y si es patológico y la ventana no se está preocupada de la ventana peritracheal la ventana espacio pre-vascular no sé dónde está el timo y la ventana aorto pulmonar que son las zonas donde los ganglios si hay un tumor a nivel del tórax esos ganglios aumentan de tamaño ya jóvenes dudas con respecto a esto fui muy rápido pero el PPT es solamente anatomía lo importante que ustedes dentro dentro de la realización de los exámenes es que ustedes conozcan la anatomía normal ¿ya? y dentro de esa anatomía normal les cambian ver si es patológico o alguna variante anatómico como les acabo de mostrar en esa angiota de Dora que nos cambia totalmente el rol pero es importante que ustedes en la anatomía la conozcan realmente la anatomía es difícil ¿no es cierto? de memorizar todo porque antes por eso uno tiene la herramienta tanto celular para ir viendo si uno solo ve alguna cosa ¿no es cierto? y dice ah esto corresponde a tal cosa los mismos médicos radiólogos nos informan así a la informan con anatomía alaito que uno puede estar recortando todos los puntos anatómicos ¿ya? pero los puntos anatómicos que vimos recién en Dora son los que generalmente uno tiene que tener más o menos en la memoria jóvenes ¿alguna duda? Profe quería decirle que yo al menos no pude abrir el examen de cerebro en el en el programa porque pesaba mucho y creo que mi computador no tiene la capacidad para poder abrirlo a ver a ver lo importante el computador que tengo acá que es de Windows un compact es más antiguo que tiene 15 años ¿ya? 15 años ustedes tenían 5 años ¿se dan cuenta? y todavía me sirve y en ese tiempo era lo mejor pero tiene un disco duro de 120 gigas memoria RAM de 2 gigas de 2 megabytes con DDR2 imagínense un proceso Intel Core 2 Duo ¿en qué Intel están ahora? en el 10 11 o sea he perdido la parte cuando me compré el Mac me olvidé de Windows pero este computador es sumamente antiguo y no más bien que el Keypack funciona entonces por eso me llama la atención de que no se ahora cuando tú bajas a ver vamos a compartir un poquito de tiempo niñas voy a compartir al otro lado voy a abrir el programa generalmente tengo algún examen acá si tengo cuando yo le mande les voy a mostrar no sé por qué no se el Keypack lo tiene instalado si profe el Keypack lo tiene instalado ¿no es cierto? eso lo tiene instalado bien fíjense una cosa cuando tú cargas el examen está la data base donde tienes todo se pone es antiguo este programa o sea el computador por eso se pone el centro no se tenga abierto el video me falta ya porque no funciona porque tengo que hacer algo que voy a dejar de compartir hay algo que falló el Keypack que es una ventana que no estoy viendo acá no estoy viendo ¿dónde está? empezado esa aceptar pero eso no ha funcionado ya ahora sí funciona ahora sí ya fíjense una cosa acá están todos los exámenes que tengo en este computador en Windows y este equipo es un equipo antiguo entonces es difícil que usted no se haya abierto María Ignacio entonces lo que pasa es que cuando tú cargas el examen yo generalmente voy a Philly System y el voy al escritorio y generalmente yo le mandé ese examen ¿se fijan? en esa carpeta pero estaba comprimida pero fíjate una cosa que no pesa tanto 129 megas ¿lo alcanza? no, no lo ven no lo ven yo lo estoy viendo ya no se alcanza a ver esa pesa propiedades ¿por qué no lo ven? ah, se oscurece bien pesa 129 tamaño 130 megas y ya está descomprimido entonces cuando tú vas vas a Philly System como usted pinchan ahí tag de cerebro ¿no es cierto? y aceptan se va a cargar ¿se fijan? después pinchan nuevamente acá en el paciente y lo vuelven a pinchar y se carga y ahí recién van a aparecer las imágenes ¿se fijan? el paciente que le no sé si se lo subí el paciente de 81 años la imagen del computador no es tan buena se ve mejor con el la definición el cerebro se ve diferente pero se empezó a usar el oro en el map se ve mucho mejor ¿se fijan? entonces después van ustedes cierran la ventana y después para visualizar van a data base y buscan el paciente tag de cerebro de 81 años ¿se fijan? entonces con Philly System tienen que subirlo no le sube cualquier examen o sea por eso me llama la atención la calidad perinazaria por ser acepto lo mismo el mismo proceso y esa carpeta yo se la mandé comprimida para poder subirla la la la